Mi nombre es Bella Torres, estoy pero súper emocionada porque este día aprendí que puedo hacerlo, que no hay nada que me lo impida y que voy a hacerlo. Lo voy a hacer por mis hijos, por mi familia, por toda mi familia y por mi mentora que también creyó en mí y yo espero que este día mi vida cambie para siempre y voy a hacerlo porque puedo hacerlo y porque Ganolai sí paga. Gracias, bye. Gracias.